Este lugar para una futura parroquia, lo ideal para elegir una parroquia es que su territorio y su población permitan una suficiente acción pastoral, aunque elegir, suprimir, modificar o subdividir parroquias es facultad del señor obispo, quienes sensibles a la situación pueden proponer una distribución de parroquias donde juzgue el necesario. La parroquia es una comunidad de comunidades, sectorizada con sus mecanismos de comunión y participación y sus equipos pastorales, capaz de sostener todas sus actividades. Coordina en un plan todos los programas, no es una mera oficina de servicios religiosos o una pesada burocracia eclesial, ni complicación de relaciones, sino un nivel de iglesia muy cercano a la vida de las personas. No puede contentarse con una pastoral de conservación, sino lanzarse a una pastoral de conquista, preocupada de los indiferentes y alejados. Al crear una nueva parroquia se ve cómo podrían ser mejor atendidos los fieles, acercándoles los servicios de la evangelización ante la situación actual y los pronósticos de futuro. Se pide que haya un proceso que incipiente de formación, crecimiento y maduración de una comunidad que va cobrando una identidad propia. Las personas requieren una cercanía de la iglesia y por eso se organizan en unidades más pequeñas que les permiten conocerse, proclamar su fe, celebrarla y organizarse para vivirla en la caridad. Un conjunto menos masivo permite la interrelación de unidades pastorales para la misión, para pasar de masa anónima a pueblo organizado. Con mirada hacia el futuro, de acuerdo a las previsiones de crecimiento urbano y los planes de desarrollo, el presbítero Francisco Escobar ha estado trabajando en este lugar la formación de la comunidad y está en proyecto de la construcción de su templo parroquial. Hoy, con esta celebración, se erige esta comunidad en parroquia y el Padre Pancho inicia oficialmente su misión como pastor propio de esta porción de la iglesia de Jesucristo. Se ha procedido así en razón de los fieles de estos lugares, no tanto de la persona que ahora dirige, ni del problema a sus situaciones temporales. A esa inquietud se le ha ido dando progresiva formalidad en largo tiempo, primero en el decanato. Hace seis años se escucharon razones a favor y en contra de parte de los párrocos y algunos vecinos afectados. En el decanato se elaboró el proyecto de parroquia para el sagrado corazón de normas verdes a corto plazo y de la divina misericordia en un segundo momento e hizo solicitud al consejo presbiteral. Por el crecimiento poblacional y cierta resistencia de las rancherías, se fue siendo más urgente elegir la calera. El 13 de diciembre pasado, los presbiteros Jaime Varela y Francisco Escobar presentaron al consejo presbiteral el resultado de sus respectivos estudios, adjudicando los datos que amparan dicho proyecto. El consejo presbiteral, aunque con varios titubeos, expresó un consenso de aprobación por mayoría y lo turnó a la comisión de parroquias, la cual verificó el proyecto en su visita del 25 de enero, corroborándolo tras la clarificación de algunos puntos y entregó el resultado al señor obispo para su libre decisión. El señor obispo lo consultó con los vicarios generales, sobre todo por la falta de un templo en la sede, de casa cural y de casa pastoral, así como de algunas estructuras pastorales básicas y sobre todo de autosuficiencia económica y expidió el decreto dirigiéndola como parroquia. Bienvenidos todos, especialmente el señor obispo Jorge Alberto Cavazos Arispe, a esta celebración, en la cual esta comunidad se abre a la Iglesia Universal, reconociendo que el señor sigue pastoreando a su pueblo a través de una misteriosa asociación ministerial. En esta Eucaristía, pues, asume la función del párroco de esta comunidad el padre Francisco Escobar, contando con el apoyo de todos nosotros en comunión con los distintos niveles de Iglesia. Participemos con el museo en esta magna manifestación de la Iglesia. Gracias. 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 La finalidad de garantizar a los fieles una atención espiritual más cercana y fecunda, erigimos la parroquia de la Divina Misericordia en San Juan de los Lagos, Jalisco. Esta parroquia se desprende en su totalidad de la parroquia, el Espíritu Santo. Se nombrará un párroco al frente de la nueva parroquia para la atención de los fieles, adjudicándole todos los derechos, atribuciones y obligaciones propias de una parroquia. La sede de la parroquia será el terreno ubicado en la calle Sierra Leona o calle 1, Colonia La Galera, donde se construirá el templo que llevará por título Señor de la Divina Misericordia. Formará parte del decanato 1, San Juan de los Lagos. La parroquia que ahora erijo ha venido funcionando como zona pastoral desde hace dos años. Cuenta con los mecanismos necesarios para formar comunidad, como son el Consejo Pastoral y en formación los equipos de presagramentales, pastoral juvenil, social y familiar. Y una población de 8,819 habitantes. Sus colindancias serán al sur, con la zona pastoral del Sagrado Corazón de Lomas Verdes, por el río San Juan, el Ibramiento y el Camino a Santa Rosa, con la parroquia El Espíritu Santo, por toda la calle Santa Rosa y luego calle del Pocito. Y con la parroquia de San Felipe, por Avenida Universidad. Al oeste, con la zona pastoral del Sagrado Corazón de Lomas Verdes, subiendo al norte hasta el puente inconcluso de Ferrocarril. Al oeste, con la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Gaspar de los Reyes, por la cañada de Verdolagas. Y con la parroquia Sangre de Cristo, por el río San Juan. Al norte, con la parroquia de San Sebastián del Álamo, por el arroyo de Los Cuartos y el lago del Tequesquite, hasta la carretera a San Sebastián. Y con la parroquia de San Felipe de Jesús, en San Juan de los Lagos, a lo largo de la carretera hasta el Libramiento. Al este, con la parroquia de San Felipe de Jesús, por Avenida Universidad, hasta el paredón de la calle Veneros, en el fraccionamiento Lomas de Santa Teresa. Hasta calle Pocito. Las comunidades que conforman esta parroquia son las colonias La Calera, fraccionamiento Nuevo Santa Teresa, Mártires Cristeros, San Juan Diego y Lomas de Santa Teresa. Así como las comunidades campesinas de Cuatro Esquinas, San Pedro de las Flores, Asoleadero, Agostadero, El Torque, La Cardona, Padre Juan, El Grillo, Carrizo Norte, El Jaral, Atravesaño, Barroso, La Jara, El Mezquite de Arriba y de Abajo, Agua Fría y Ojo de Agua Corranillos. El presente decreto se verá el domingo siguiente a su recibo en la nueva parroquia de la Divina Misericordia y en la parroquia del Espíritu Santo, en San Juan de los Lagos. El presente decreto entrará en vigor el 24 de febrero de 2017, con el inicio del Ministerio Pastoral, de quien ahora será su parroquia. Dado en la sede del Obispado de San Juan de los Lagos, en la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, a los 17 días del mes de febrero de 2017. Comuníquese y ejecúntese. José Jorge Alberto Cavazos Aniste, Obispo de San Juan de los Lagos. Damos un fuerte aplauso a nuestra nueva parroquia de la Divina Misericordia. San Juan de los Lagos, Jalisco, 17 de febrero de 2017. Presbítero Francisco Escobar Mireles. Estimado Padre Francisco, por la presente, quiero confirmar lo que se pidió cuando se te puso al frente de una amplia zona pastoral de la parroquia del Espíritu Santo de esta ciudad. Hoy, teniendo en cuenta el parecer de las instancias consultadas, veo necesario dotar de cura pastoral de modo estable a estas comunidades, para cumplir con tal fin. Constandome, tus cualidades y buena disposición, te nombro párroco de la nueva parroquia de la Divina Misericordia en esta ciudad, para que como guía y pastor, te des a la tarea de apacentar mediante la predicación de la Palabra de Dios, la administración de los sacramentos y el cuidado pastoral de esta comunidad. Oficio que asumirás, Dios mediante, el 24 de febrero de 2017, cuando elijamos esta nueva comunidad parroquial. Observando lo mandado por el derecho y en consonancia con los objetivos de nuestro plan diocesano de pastoral, buscando en todo la colaboración de los fieles, de los fieles laicos comprometidos, date a la tarea de continuar a impulsar aquellas líneas de acción que contribuyan a reavivar, como discípulos misioneros, la nueva evangelización en las culturas sexuales, para que mediante el testimonio de vida y el impulso de los valores humanos y cristianos, demos un nuevo rostro de iglesia. Procura en todo momento que tus relaciones con los sacerdotes del decanato 1 sean expresión auténtica de la mística de comunión y participación. De modo que al compartir la reflexión y los recursos y las experiencias pastorales se logre una evangelización más profunda y un mejor aprovechamiento de los recursos y puedas hacer de la parroquia que se te confía, casa y escuela de comunión, centro de irradiación misionera y lugar de formación permanente de los discípulos misioneros. Unidos en oración a Jesucristo, buen pastor, te encomiendo a la protección de la Santísima Virgen María en la querida vocación de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Jorge Alberto Cavazos Arispe, obispo de San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos, Jalisco, 21 de febrero de 2017. Presbítero Abel Sainz Mendoza, estimado Padre Abel, año y medio en que llegas a Lagos de Moreno, ha surgido la necesidad pastoral de pedir una muestra de obediencia de tu parte, porque como se te ha hecho saber de palabra, hemos pensado en ti para que vengas a esta ciudad y te incorpores a la vida pastoral de una nueva comunidad parroquial. Por tanto, por el presente, te exonero de tu oficio en San Juan Pablo II y te nombro vicario de la nueva parroquia de la Divina Misericordia en esta ciudad, para que bajo la guía pastoral del parroquial del parroquio muestres para todos el múltiple servicio del obispo, maestro, sacerdote y pastor. Pido al Espíritu Santo que siga prodigando sus dones y su luminosa asistencia, a fin de que en el servicio que comenzarás a prestar, hagas patente tu amor a Jesucristo y tu cariño filial a la Santísima Virgen María. Y con la ayuda del mismo Espíritu, no dejes de hacer el bien de salvación a quienes se vean favorecidos por tu ministerio sacerdotal. Confío en tus capacidades y en el buen ambiente de fraternidad sacerdotal que sabrás cultivar con tus nuevos compañeros del Dejanato I, para que puedas desarrollar con abundante provecho para todos el oficio que ahora te encargo. Te recomiendo que en orden a fortalecer tu ser y ministerio sacerdotal, tengas siempre como prioritario aprovechar todos aquellos medios de santificación y formación permanente que se ofrecen a todos los sacerdotes, tanto a nivel de canal como Dios se sabe. En comunión de oración a Jesucristo, buen pastor y bajo el amparo de María Santísima en la querida vocación de Nuestra Señora de San Juan de Los Ángeles, porque Alberto Cavazos Alispe, obispo de San Juan de Los Ángeles. El sacerdote encarnado en su realidad y abierto a los himnos de los tiempos, debe discernir los acontecimientos a la luz de la banquera, anunciar y denunciar con valentía, aplicar la palabra de Dios a la existencia concreta para construir una comunidad de fe. Al asumir la responsabilidad de guiar a esta comunidad, conforme lo vive el derecho, el Padre Pancho reafirma su comunión en la fe de la Iglesia, haciendo pública profesión de fe que todos escuchamos en silencio. Francisco Estobar Mireles, desvídero, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la Iglesia, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, por sustanciar al Padre, por quien todo muere es, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encargó de manera virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Porcio Pilates. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los tormentos. Creo en la Iglesia, que es una, santa, adorante de la apostolía. Confieso, que no usó el bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios, escrito transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser querido, como divinamente revelado, mediante un juicio solemne, o mediante el Magisterio Milagro y Universal. Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas, sobre la doctrina de la fe y las costumbres, propuestas por la Iglesia, de modo definitivo. Me adhiero, además, a su religioso obsequio de voluntad y entendimiento, a las doctrinas denunciadas por el Romano Pontílice, o por el Colegio de los Obispos, cuando ejercen el Magisterio Auténtico, aunque no tenga la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Yo, Francisco Estudal Mireles, desvítero, al asumir el oficio del párroco, prometo mantenerme siempre en la comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra, como en mi manera de orar. Cumpliré con gran diligencia y mi debida las obligaciones a las que soy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquier doctrina que sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y guardaré la observancia de todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas conteridas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñan los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe y lo que establezcan como guías de la Iglesia. Y ayudaré fielmente a mi obispo de su sangre, para que la acción apostólica que he de que hacer en nombre y por mandato de la Iglesia, se realice siempre en comunión con él. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Seguimos en el documento de la profesión de fe, el padre Pancho, el señor obispo y el decano. Dios abre un nuevo campo de trabajo a nuestro sacerdote, para que sea nuestro compañero y guía, continuador de un pasado, anticipador y entusiasta de un futuro. Esta comunidad parroquial se convierte en una concreción básica de la Iglesia de Cristo, la forma más cercana para que todos los bienes conozcamos el rostro de la Iglesia, nos enrolemos en su acción apostólica y nos abramos a la salvación que Cristo ofrece a través de ella. En este momento también habrá una figura de los testigos, que en este momento también pasarán para que conste la alegría de la nueva comunidad parroquial. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que también canta los ángeles del cielo. Gracias. Palabra de Dios. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Para que recibe las llaves de los diferentes lugares de esta comunidad. suscita e inspira confianza para que las puertas de tu corazón de pastor estén siempre abiertas a todos y la comunidad que diriges abra las puertas a Cristo y permita la entrada de todos a las fuentes de la salvación ahora el padre recibirá el saludo de algunos fieles de esta comunidad parroquial nueva como signo de bienvenida ya lo conocen ya conocen su amabilidad su grado de persona tan grande respetuoso respetado también y conocen sus labores pastores algunos miembros de la comunidad de la comunidad nueva pasarán a saludarle como signo de hermandad y de bienvenida pueden pasar gracias gracias ya está la rígula gracias 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 damos un fuerte aplauso para el Francisco a toda la comunidad a toda esta experiencia a todos a tener la bendición de Cristo y a transmitir la bendición y así con esta confianza de que Dios como buen pastor no deja a ninguna de sus ovejas y las busca en todos los lugares vamos a enfocarle diciendo en cada oración buen pastor escúchanos buen pastor escúchanos Señor Jesús, pastores de Dios en cuenta de tus ovejas amplia y congrega y protege a esta iglesia y a la comunidad vital contigo, oremos buen pastor escúchanos pastor de pastores que alimentas y cesaron las ovejas de tu rebaño haz que nunca nos falte el ministro de tu palabra y de tu amor oremos buen pastor escúchanos cabeza de la iglesia que edificas tu casa sobre roca firme consolida esta comunidad en una fe fuerte en convicciones y compromisos oremos buen pastor escúchanos nuevo Adán esposo de la iglesia de cuyo costado salió sangre y agua renueva tu iglesia con los sacramentos de la alianza cueva y invierno oremos buen pastor escúchanos Señor Jesús presente en medio de los que se reúnen en tu nombre y haces por alguien quienes te ama escucha la oración unánime de tu iglesia y lleva a la perfección de la caridad oremos buen pastor escúchanos hermano nuestro que no te echas afuera a los que vienen a ti ayúdanos a encontrar caminos para traer hacia ti a los pecadores y alejados oremos buen pastor escúchanos Señor Jesucristo que enseñaste a los pastores de tu iglesia a servir a sus hermanos y no a ser servidos bendice al Padre Francisco y al Padre Averia a todos los pastores para que proclamemos siempre tu palabra y administremos dignamente tus sacramentos y así junto con el cuerpo confiado trabajemos sin cesar un día en la asamblea del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 ¡Gracias! 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 Al celebrar el memorial de la inmensa caridad de tu hijo, te rogamos el Señor que el fruto de su obra salvadora por el Ministerio de tu Iglesia, sirva para la salvación del mundo entero. por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad, ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo Señor nuestro, y por eso con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, que acabamos en la tierra cantando. ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo el que viene, el nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor! Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con los discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre Misericordioso que envíe este Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y viva, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a ustedes. Amén. Amén. ¡Mamá! 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 Como no acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración unida. Amén. Este es el sacramento de nuestra vida. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en su cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concedemos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Amén. 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 Eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos ahora a nuestro Padre, que nos ha reunido, y nos da estas expresiones de su amor y misericordia, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre, Cristo, que no haces necesidad, santificado sea el amor, que en la de nosotros los venidos, hagas el cumulado de la vida, como en el cielo, danos hoy a nuestro Padre cada día, que no hagas nuestras defensas, como en el cielo, que no hagas nuestras defensas, como en el cielo, que no hagas nuestras defensas. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dé, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. En la alegría de ser familia parroquial, nos regalamos paz. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. Gracias. 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 Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 que corta el mirador. Se convierte en amor, en pan y en victoria, en el cuerpo y la sangre del Señor. La madre se convierte en un vuelo de la iglesia. Jesús ha preguntado, quiero revelarte en este momento a todos los niños. A todos los adolescentes y pobres de estas comunidades que necesitan tanto de sostener su autoestima y abrirles horizontes de futuro. A cada una de las familias, los papás, las mamás, los adultos, muchas veces tan golpeados por la vida. A los ancianos y a perros. Y quiero rogar también, por todos los difuntos, a aquellos hermanos que nos han precedido. Han formado parte de nuestra historia y siguen formando parte de la comunidad al negarnos muchas veces sus convicciones y sus tradiciones. Que todos podamos sentirnos en ese cuerpo vivo tuyo. Con miembros diferentes, funciones diferentes, pero formando un solo cuerpo en ti. Gracias por darte el alimento. Gracias por quedarte como consuelo nuestro. Gracias. 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 Que en esta iglesia tuya, Señor, florezca y perdure hasta el fin la integridad de la fe, la santidad de vida, el amor fraterno y la piedad sincera. y es que la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo no cese de conducirla bajo tu protección, por Jesucristo nuestro Señor para nuestros hermanos el párroco nos dará el mensaje preparado para este momento y que quiere ser una expresión también de su persona de su fe le damos un fuerte aplauso cuenta el libro de Anéxodo que Moisés tomó el tabernáculo y levantó la tienda fuera del campamento y la llamó la tienda del encuentro y todo el que buscaba al Señor salía de la tienda del encuentro que estaba fuera del campamento Éxodo 33 y dice la carta de los hebreos Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre pareció fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperia porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos una ciudad que está por venir Hebreos 13, 12 y 14 si Jesús murió fuera del campamento de la respetabilidad sería absurdo imaginar que al cristiano se le evite la experiencia de participar de tantos días la vida de Reaca real y de la iglesia por la causa de Cristo pide Jesús tomar su cruz y experimentar su misericordia el lugar donde nos corresponde adictivamente estar está fuera del campamento Cristo nuestro pionero nos llamaba seguimos a la luz un estilo de vida muy comprometido con valores predominantes del mundo nos impediría acompañar al salvador misericordioso fuera del campamento en las periferias existenciales para encontrar al Señor confiar en nuestras preocupaciones buscar su rostro propicio ofrecer expiación por los pecados interceder por el pueblo ejercer justicia es necesario salir de las seguridades de nuestro campamento de nuestro estilo religioso de conservación y de nuestra pastoral instalada solo corazones suficientemente amados pueden abarcar con sus afectos a cuantos unidos por brazos y respectivos tenemos el mismo salvador y hemos recibido un mismo espíritu sin importar su herdo de conocimiento o de desarrollo espiritual lo auténtico no se halla en los valores del mundo ni en la cultura predominante o en las normas y carantes al salir fuera del campamento afirmamos que la ciudad permanente no se encuentra aquí del todo somos partícipes de la soledad de Jesús cuya causa no está perdida no aceptamos el estilo de vida y los activadores del mundo provocados a que nuestros ojos tuvieran perdido sabemos que somos sobrevivientes saliendo fuera del campamento y apoyándonos con los sabores hoy hemos decidido salir de nuestras estructuras sedimentadas por el viento y llegar a esta tienda del encuentro sobre una zona de accidentados novedios y cadernos son volados con unos 200 metros de diferencia de alcuna entre el río San Juan y las sierras altas aquí donde lucenas volcánicas del cemosoico sepultaron sus valles de ceniza y merendas del ombligo marido y las chumbias volvaron sus talladas con el grupo de atorrentas aquí donde los supervivientes de las descesiones del Cristo C hace unos 15 mil años hallaron mamón de anudos arrasados por las corrientes o acarreados por ellos hasta aquí para su casilla colectiva en busca de corrientes aquí donde por la abundancia de sus bancos de piedra caliza se hicieron hornos para quemar la cal que se usó en las grandes construcciones de la ciudad colonial de San Juan de los Lagos a carrera en carretas por el borde de río aquí donde tantos familias hallaron la suerte de conseguir un pie de casa o una vivienda popular a fines del siglo XX ante ser un gran lugar y definido en un crecimiento atlántico que responde a la necesidad de vivienda y que como el Macedonio de la visión de San Pablo hoy nos está gritando ayúdenos y su siguiente proceso de integración y búsqueda de identidad hoy se lleva a una nueva para la acción a tal que su reconocimiento de la parroquia es decir comunidad cristiana formada por multitud de comunidades con autonomía de acción aunque en comunión con los demás líderes de iglesia la parroquia pues no es un templo algunos extrañaban pocos sino una comunidad de creyentes que interactúa para responder al sueño de Jesús de una humanidad enodada por su casa parte de la inclusión no llego como nuevo a esta comunidad cristiana pues hemos trabajado juntos desde hace más de un año pero ahora asumo el papel de cabeza de esta comunidad de comunidades que adquiere título y carácter de parroquia aunque en el parro de estructura que esteja dispersa geográfica y social ser parroco no es un mero cargo público una responsabilidad de dirección confiada por la autoridad es más que nada una función sacraletaria guiar a la comunidad parroquial en nombre de Cristo esposo cabeza y pastor de su iglesia un servicio que asimile a la congregación un ser del hijo de Dios que los ejércitos resucitados a una humanidad redimida y la morada una imagen de la presencia de Cristo en la historia concreta de esta comunidad cristiana ser del padre de la gran familia parroquial de Hernán los sacraletarios con una rica paternidad espiritual y los mismos que generan gran fecundidad pastoral algunas líneas de trabajo me las margen en su proceso pastoral y otras de nombramiento con unión acción pastoral misión creación de espacios integrar y consolidar las comunidades los mecanismos de comunión y participación la organización de cada una de las comunidades para que la parroquia sea comunidad de comunidades casa y escuela de comunión como decía el señor lo hizo centro de radiación misionera y lugar de formación permanente de los discípulos misioneros debemos buscar medios que superen las rupturas y distanciamientos entre personas y grupos hallar caminos que unan en los estados motivar a la variada gama de agentes a dialogar con la cultura y a compartir sus valores y hacer de la eucaristía el centro de la vida y radiador de su comunismo y su sociedad dos pastoral de concubre debemos ajustar el trabajo parroquial al plan de pastoral para evangelizar las culturas y transformarlo de testimonio y los valores del reino las personas comunidades y su vida este trabajo no se enseña a la comunidad sino que se habla a todos y no estoy solo porque conmigo colabora el padre de Gabriel Saiz mi colaborador representante y su cliente y la coordinación y colaboración de todos los agentes del pastoral de las distintas comunidades requerimos esta reunión para trabajar en la misma tarea llevando una única dirección aunque diversidad de actividades realizar y complementar las condiciones para cubrir todos sus direcciones de trabajo articular todas las fuerzas vivas en una tarea común ejercitando los diversos queridos y ministerios en una relación entre parroquias hacer de los agentes vecinos dedicados de la comunidad cristian y el servicio al mundo tres caras de las ventas que pretendemos atrizar no se levanta ningún barrio de parroquias continuamos siendo la gran familia nada más tenemos otro centro desde el cual queremos acercarnos más los servicios ojalá pronto se comprensa de la ventaja de ser tres misión continuada aparecida en la iglesia ahora misión permanente y tiene que las baronias sean centros de religión misionera y portación permanente necesitamos aducernos justamente a Cristo a todos para seguir los pasos de una iglesia y salida hacia las periferias hacer que Cristo y su evangelio sea noticia necesitamos movilizarnos solos salir de nuestra pasividad encontrar a las personas y sus ambientes acercarnos a los más lejanos preastros marginados responder a las exigencias de una sociedad expansiva cambiante estudiante y generadora de tantas pobrezas un cristianismo por veras condición termina absorbido por el ambiente si no queramos estructuras que transformen la sociedad y puedan contagiar amor por Cristo queremos trabajar no solo en el interior de la iglesia sino también en la transformación del mundo cuatro acondicionamiento de espacios no tenemos centro para un que no se debe noticiar o acondicionar oficinas o salones casa curante es necesario resincular el terreno y continuar la construcción del templo de San Pallero el templo de Santa Teresa las capillas de algunas comunidades que requieren de un centro físico de identidad y encuentro como Pobreano Mártires Feliceros San Pedro de las Flores y ese proceso para que ojalá en dos o tres años la comunidad de San Pallero pueda ser suficientemente autónomo para que pueda también ser una nueva familia conclusión agradezco la presencia de todos ustedes compañeros sacerdotes mi mamá y varios familiares que están aquí laicos venidos del Valle de Guadalupe del Lago de San Moreno de las distintas parroquias de San Pallero de los Lagos y otros lugares pidan que el mío señor sea presente como cabeza de esta porción de su cuerpo místico y un pastor que pueda cuidar de cada una de sus orejas pídanle que pueda cumplir esta responsabilidad sustentar la colaboración de todos y buscar juntos caminos alternativos de sociedad que respondan a los graves desafíos de nuestro tiempo con el interés y colaboración de todos cada uno según sus posibilidades podremos lograr todo lo que nos falta quiero decir una palabra a quienes sufren por haber quedado dentro de los límites de esta nueva parroquia particularmente los que pertenecen a la comunidad de San Paldiego siente que los han destratado de su madre para darnos a una nodriza que uno produce leche pero que importantes son para nosotros son mis hermanos con mayor experiencia para cooperar y organizarse necesitamos de ustedes para ir aprendiendo y también para mejorar venta podemos sostener gracias por aportar desde dentro sus dones y carismas en favor del bien común como dije espero que puedan con el tiempo ver que ha mejorado su atención y que también va caminando hacia esa madurez agradezco a todas las personas que quisieron apadrinarnos donando algo de lo que necesitábamos para iniciar todos los objetos litúrgicos y administrativos las distintas cosas que se requieren para esta celebración de verdad muchas gracias agradezco su asistencia a todos los presentes a las suyas que conforman esta parroquia a las personas que vienen de nuestra iglesia madre la parroquia del Espíritu Santo y de los parroquias de la ciudad y de la ciudad los compañeros y conocidos que me acompañan en esta ocasión su presencia es un siglo de solidaridad es una noche de amplio cuando esta criatura como Jesús nace en las acuerdas y en el río pero que promete una gran cosecha que los rayos del Señor de la Biblia misericordia los cubren que el agua que brota de su costado nos purifica de nuestros celulares que la sangre nos enrique de la muerte concilicada y resucitada preso de nuestra redención primicio de nuestra colaboración sobre la salvación y que ahogados en esta divina misericordia podamos aprender a ser misericordiosos y por eso muchas gracias muchas gracias muchas bonitas palabras y quiero partir para las palabras breves de esto que adicional para el como Jesús nace un lugar inesperado que Dios sabe que el todo es quemado que el amor así es la misericordia así es si le vamos a poner límites a la misericordia ya no estamos en el plan de Dios no hay que poner límites hay que tener esperanza y es la experiencia principal de la vida de la iglesia Cristo su misericordia su salvación y esta gran hermandad que ahora unimos gracias a los hermanos que junto con esta comunidad en su momento la comunidad parroquial de la propia del Espíritu Santo felicidades y Dios les bendiga gracias a las comunidades que aceptan esta acción del Espíritu Santo en esta iglesia Diosesana de San Juan de los Lagos y que esto nos lleve a competencias no hay quien es más o quien es menos todos tenemos la misericordia la gracia la paz el mismo ofrecimiento de Cristo y es un hombre de toda estructura felicidades y que logren muy bonito los frutos vamos a recibir la bendición el Señor el Señor esté con todos los frutos el Dios Señor del Cielo de la Tierra que los ha congregado para la bendición de esta comunidad derrame sobre ustedes una abundante bendición celestial y ya que quiso promine su Hijo a todos sus hijos dispersos por el mundo hagan de ustedes templo suyo y morada del Espíritu Santo para que así purificados de todo pecado sientan que Dios viene a ustedes y en ustedes hace su morada y puedan alcanzar así la herencia eterna de los santos el Señor esté con ustedes y con su Espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acampane siempre vamos a incumidarnos a nuestra Madre Santísima la Madre de San Juan ella que ha querido que el reino de su Hijo de paz de bendiciones esté en estos lugares y desde aquí a toda la región de nuestro país Dios te salve en la iglesia de Casta el Señor es tu amigo que la iglesia de todas las mujeres y bendito es el futuro de tu vientre Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruegaos juntos a nuestros pecadores ahora y ahora de nuestra madre por tu limpia concepción y belleza sin igual recuerda a sus hermanos de nuestra iglesia viva la Virgen de San Juan viva el Señor de la Misericordia viva viva la Dios el Señor de San Juan de los lados viva viva esta nueva comunidad parroquiana viva viva Mallorca de los improve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.